Yometridash, Yometridash Live, Yometridash Meldon, Yometridash War, Yometridash Sub Zero y tantos Yometridash que existen cuando bien Raptor pudo haber implementado todo lo que contiene esos Yometridash en el Yometridash normal, pero bueno, supongo que nadie le hace daño un Yometridash más, este si que vale la pena verdaderamente. Esta noche me voy a manosear. El día de hoy estamos aquí en un nuevo Yometridash, como ya se dieron cuenta, este Yometridash es de la gravedad, digo, por si no sabían que Gravity en español es gravedad. Gravity, Gravedad. De momento está en su versión beta, el creador terminó creándolo en su versión beta para que pueda jugar de momento con este Yometridash, está creado por el creador Sai. ¿Quién sabe cuántas veces dije creador? Verdaderamente cuando vi este Yometridash se le dieron el potencial que posee o reconoce de inmediato, así que estamos el día de hoy aquí para hacerle review. Por cierto, yo soy Moth, envidienme. De primera, este Yometridash tiene una nueva textura inspirada en la textura de Darkspine de Blights, una que ya les había traído anteriormente en el canal. No es la típica textura de caca de Robtop, ups, digo, no es la típica tradicional textura de Yometridash. Se me olvida que a algunos les sale la culita para exportarme de cierta forma de Robtop, perdón. Como pueden ver, aún viene en modo beta, está en proceso de su versión final. Por otra parte, si vamos al botón de selector de vehículos, podemos ver nuevos iconos muy bonitos a diferencia del Yometridash normal. No son los típicos iconos normales de Yometridash, no me los puedes comparar con los iconos de Yometridash normal. Estos sí son arte y vendrán con todos los colores desbloqueados para que puedas jugar con ellos. También vendrá una configuración en donde si nosotros en el menú principal del juego vamos a la parte superior derecha, vamos a poder seleccionar diferentes transiciones cada vez que nosotros demos clic a un diferente botón de Yometridash. La verdad, está muy guay. De momento yo no he jugado estos niveles, pero he visto los nuevos triggers que vienen en este Yometridash. Y cabe decir que están muy guay. Pero en fin, mejor ya me callo y mejor vamos directamente a ver todo lo que contiene, si no, se me desesperan. Tic-Tac-Toe, en tu cara. No me juzguen, soy demasiado manco más ahora que ni siquiera juego Yometridash porque no se actualiza y ya ni he jugado casi. Dos horas después. Algunos centímetros más tarde. Pero bueno, la intención es lo que cuenta y estamos aquí para poder pasarnos este nivel, aunque no pueda. Listo, ya está, yuppie. En fin, de este otro nivel de este trigger morado que ven precisamente es del que les hablaba. Es algo raro, pues está muy extraño, porque hasta que no le desclique el icono se quedará estético. Lo que hace este trigger es impulsarte hacia muy arriba. Y... así como vieron. Este Yometridash Gravity tiene demasiados niveles sumados, pero muy innovadores. Creo que solo son la Jots ahora, por ahora. Por cierto, ahora que estoy grabando acabo de comprobar que me he enamorado más en este Yometridash jugarlo, que jugar las otras expansiones de Yometridash que sacó Robtop. Expansiones que creo que hicieron que ese nos fuera el hype de la 2.2. Y bueno, personalmente les quiero compartir eso, porque no estoy tan javipeado por la 2.2. Al menos personalmente. Next A-A-A-A. Vaya, un nivel que por fin pintas el fácil. Ignoren eso. Acabo de encontrar un camino secreto de este nivel. O puede que le haya dado huevas seguir decorando el nivel al creador De cualquier manera nadie me puede decir que esto no es un GG Y que me lo pase de manera legal Me acabo de acordar que los Hidden Roads de Yometria de Ceren eran muy parecidos Que buenos tiempos la verdad Bueno sin comentarios de este nivel Es bellísimo Bueno Tan Tan hasta aquí llega este video Si te ha gustado este video no olvides dejar tu like para llegar a más gente Suscríbete si no lo estás Bye Chau Chau